¿Qué hace bien? ¿Cómo hay ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Copa Libertadores No sabemos nada de qué quilombo se armó Sí, hubo quilombo No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer Me juro que no lo puedo creer Hoy en Paraguay En Paraguay se reunió Angelici, Don Ofrio El Paraguayo y Paturuzú ¿Paturuzú también? ¿Qué hacía Paturuzú ahí? Angelici, Angelici, ¿Qué firma? ¿Qué firma? ¿Qué firma? Y se quería ir también Sí, bueno, en el final todos lloran Todos lloran, lloran Llanto, llanto, llanto y no llanto Así terminó Pablo Pérez Parecía que tenía ancho de basto Parecía el negro bulo Pero así uno no hay corazón que aguante Sí, estamos todos mal Yo quería que juegues Wanchope y al final ¿Y ahora qué va a pasar? Le van a dar los puntos, le van a dar los puntos Arriba, le van a dar la Copa Flamengo La Copa Lanús, ¿Qué va a pasar? Decime algo ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se juega o no se juega? ¿Se juega o no se juega? Se juega o no se juega ¿Se juega o no se juega? ¿Quieres qué se le da la puta boca? ¿Se juega o no se juega? ¿Ese le da la puta boca? ¿Se juega o no se juega? ¡Para! Pero un poquito, flaco ¡Sentate acá! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡No sé si se juega! ¡No sé si se juega! ¡Esperemos la resolución que salga todo bien! ¡Copa Libertad! ¡Copa Libertad! ¡Igual tenés razón! Parecía el Negrobulo Tenía el 2 parece también ¿Cuántos tickets tiene el Negrobulo?